Dos chicas que cambian de lugar por unos días. Dice que su alteza puede salir del palazo sin que nadie se dé cuenta. Tres amigos que cambian su destino por esas dos chicas. Nunca te lo perdonaré aún después de mi muerte. Será mejor que me mate a mí primero. Y un amor que surge en medio de la confusión y la rivalidad. El único hombre que tiene derecho a ser su esposo no es otro sino yo. Borre cualquier prueba de que se triunfa alguna vez una princesa. Envidia, honor, poder y en medio un gran amor. Aún si me quitaré este anillo nadie borrará de mi corazón al profesor. El hombre de la princesa. Una majestuosa producción que no te dejará moverte de tu asiento. De lunes a viernes a las nueve de la noche por CERTV. Líder en series coreanas.